Cosas buenas, cosas malas ya tocó pasar Más fácil como pensaba la vida en verdad Pero no le aflojó y no me deje rajar Los amigos son un gusto y no necesidad A muy pocos mi confianza les he deje brindar La corriente es la fila, muy larga está Nunca me he importado de miel que dirán Si pude con todo y puedo con más Son bien grandes los que tengo y no es por acá De lo que he logrado orgulloso estoy Aplausos no cojo de ningún cabrón Sé bien de dónde vengo y hacia dónde voy En las buenas y en las malas me ha tocado estar He dado la mano y me han pagado mal Dicen ser leales y de mí han de hablar Voy con todo y a mi modo le atoro por mí Solo llegué a este mundo y solo me he de ir Sé quién está conmigo de principio a fin Nunca me he importado de miel que dirán Si pude con todo y puedo con más Son bien grandes los que tengo y no es por acá No estoy donde quiero eso yo lo sé Pero tampoco estoy donde comencé Es a los chingazos siempre le atoré Siempre le atoré No estoy donde quiero eso yo lo sé 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 Yo lo sé